Gracias. Bueno, la denominación Epilisía Catastrófica es una denominación muy utilizada sobre todo en Norteamérica. Fue creada por el doctor Shears en California hace ya 20 años y se definía una serie de pacientes con unas características específicas en las cuales existía un deterioro neurológico claramente relacionado con la actividad epiléptica. Aquí en Europa se utiliza más la denominación encefalopatía epiléptica que fue una definición establecida por la Liga Internacional contra la Epilisía en el 2001 y en la revisión del 2010 y define la ILAE, define la enfermedad epilética aquel tipo de epilisía, aquella forma de epilisía en la que la actividad epilética en sí mismo ya sea por el número de crisis o por la actividad electroenceleográfica intercrítica puede contribuir a una grave afectación cognitiva y conductual del paciente más allá de lo que podría esperarse de la patología subyacente que la provoca. O sea que llama la atención que el paciente está más afectado lo que en realidad corresponde a la propia digamos estado basal. La etiología de las encefalopatías epilépticas se divide en tres grandes apartados unas áreas sintomáticas debido a que el paciente tiene una lesión puede ser una malformación de desarrollo cortical puede ser un trastorno metabólico congénito un error congénito de metabolismo puede ser una patología secundaria a una hipoesia isquémica durante el parto. Luego tenemos el segundo grupo de pacientes etiologías que son las que se denominan probablemente sintomáticas antes las llamábamos criptogénicas en las cuales sospechamos que sea una etiología sintomática pero no podemos demostrarla porque no las pruebas que se le hacen a ese niño no pueden aportar un diagnóstico claro de que sea sintomático. Y por último tenemos el grupo de patología idiopática también denominada genética en la clasificación del 2010 y son aquellos pacientes en las cuales la cefalopatía epiléptica no obedece a una patología estructural no hay lesión no hay ningún trastorno metabólico que justifiquen tanto las crisis como el retraso. Las encefalopatías epilépticas la ELAE las divide en 10 diferentes entidades que según el orden de aparición en la edad infantil se definen como se denomina como encefalopatía mioclónica precoz que fue descrita por el doctor Icardi el segundo sería sin hemotajara la tercera se denomina epilesia delatante con crisis focales migratorias la cuarta sin nome de West la quinta sin nome de Dravet se denomina estatus mioclónico en encefalopatías no progresivas luego vendría el sin nome de Lenos-Gastro a partir de los 3-4 años la epilesia mioclónica estática también llamada sin nome de DUS y por último ya el sin nome de Landau-Klemmers también llamado epilesia a fase adquirida con epilesia y por último la epilesia con punta onda continua durante la fase de sueño el denominado estatus epiléptico durante el sueño en esta charla voy a exponer 5 casos clínicos que corresponden a los 5 primeros a los 6 primeras entidades definidas por la ELAE el primer caso corresponde a un niño con una cefalopatía mioclónica precoz este era un chico un niño de 9 días de vida que ingresó en neonatos de nuestro servicio por presentar crisis desde el 7º día de vida los antecedentes era un primer hijo de padres sanos no consanguíneos de 40 y 42 años el embarazo había sido fruto de una doble donación de esperma y de óvulo el parto fue a las 39 semanas más un día pesó 2.900 gramos y el pernilcefálico estaba en el percentil 15 las crisis como he dicho que empezaron el 7º de vida eran de tipo mioclónico errático y fragmentarias de la cara y de los miembros que se asociaban con pausas de apnea bastante prolongadas que inducían cianosis eran muy frecuentes en un momento de su evolución observamos espasmos tónicos esto es importante resaltarlo la ausencia de espasmos tónicos las crisis eran tanto en vigilia como en sueño y eran especialmente inducidas por el tacto y por estímulos acústicos mostraba también un escaso contacto visual una hipotonía no tenía reflejos arcaicos y la solución era débil el trazado eje intercrítico mostraba el característico trazado de salva supresión la resonancia magnética craneal fue normal se le hizo un exhaustivo estudio metabólico en plasma orina y líquidos que fueron absolutamente normales nos hicieron el instituto de metabolismo de canto blanco con estos datos clínicos y electroencefalográficos lo diagnosticamos de encefalopatía melicrónica precoz tratamiento no se obtuvo respuesta a ningún tipo de tratamiento el principio fue tratado con el protocolo habitual en neonatos con fenobarbital fenitoína vitamina B6 sin obtener respuesta o tuvimos una respuesta parcial clonacepam y levetiracetam de tal manera que de 100 crisis al día que tenía logramos reducirlas a 20 al día al mes de vida persistían las crisis mioclónicas eran en racimo erráticas y saltaban de una parte a otra del cuerpo nuevos ensayos terapéticos con periodosina periodosal fosfato y valproato no tampoco fueron efectivos y el niño evolucionó hacia una encefalopatía grave con hipotonía este es el trazado intercrítico de este varón tenía 15 días de vida vemos que es un trazado que se define por un trazado de bar supresión o salva supresión durante varios segundos aparece una actividad muy aplanada que se intermezcla con una actividad muy patológica constituida por puntas y polipuntas ondas generalizadas a los 5 meses el niño mostraba mioclonías erráticas aisladas persistían no tenían espasmos espasmos epilépticos el trazado de encefalográfico se había modificado había desaparecido el bar supresión y mostraba una actividad de isarrimia parecida a isarrimia no es isarrimia típica isarrimia like en este momento iniciamos un tratamiento con ACTH obteniendo bastante buena respuesta al año de vida estaba el niño con tratamiento con clonazepam y levetiracetam con control parcial de las crisis mostraba una encefalopatía grave con hipotonía no sujetaba todo ya la cabeza al año tenía escaso contacto visual y mostraba cosenales pausos de apnea se realizó en ese momento un estudio genético y aparecía la presencia de una mutación sin sentido heterocigota de nuevo en el gen KCNQ2 este gen está localizado en el brazo largo del cromosoma 22 en el punto 13 punto 33 y es un gen que se encarga de codificar canales de potasio mutaciones en este gen producen un aumento de corrientes de potasio a través del canal lo que induce epileptogénesis han sido identificados múltiples mutaciones de este gen la mayor parte de ellas de nuevo de nueva aparición o sea no heredadas en niños con otras patologías por ejemplo totalmente diferentes a la 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 también también aparecen en encefalopatías mioclónicas como en este caso en concreto en el síndrome de tajara en la encefalopatía epiléptica no progresiva y también en retrasos graves del desarrollo pero sin crisis epilépticas el caso número 2 corresponde a un paciente con una epilisía focal migratoria maligna este paciente tenía consultó con dos meses de vida no había antecedentes personales ni familiares de interés los padres eran sanos longos sanguíneos y era su primer hijo el embarazo había sido normal fue derivado en nuestro hospital por un cuadro de crisis de inicio a los 5 días de vida mostraban numerosos de los 5 días de vida numerosos episodios críticos de masticación y prestensión del cuello y mioclonías palpebrales posteriormente se asociaron movimientos clónicos focales de miembros eran muy repetidos pero cambiantes de un miembro a otro en diferentes lados del cuerpo el eje mostraba un trazado de unas crisis electroclínicas multifocales que emigraban de un foco a otro tanto del mismo hemisferio como de otro hemisferio la resonancia magnética cerebral con espectroscopia fue normal también se hicieron números de estudios metabólicos que fueron todos normales el niño fue diagnosticado tanto por la sintomatología clínica con crisis que van emigrando de un hemicuerpo a otro de un miembro a otro junto con el trazado característicos que luego veremos fue diagnosticado como digo de epilepsia focal migratoria maligna tampoco respondía a ningún fármaco antepilético o lo hizo de forma parcial lo tratamos con mirazol endovenoso periodosina ácido folínico periodosal fosfato levetilacetán topiramato zonisamida vigabatrina clobazán y carvancepina al final asociamos topiramato con perampanel y penisona tampoco con buenos resultados ya se le hizo un estudio genético y mostró en este caso una mutación de novo heterocigota en el son 10 del gen KCNT1 fue validada también por secuenciación Sanger y pudimos demostrar que no estaba presente en los padres por tanto era una mutación de nuevo aparición mutación de novo este es el trazado electroentrográfico de este paciente es bueno que tenía tres meses y vemos como en el lado izquierdo aparece está terminando una crisis a nivel de central temporal izquierdo y pocos segundos más tarde esta crisis emigra hacia el lado derecho continúa la crisis en el lado derecho y nada más terminar en el lado derecho a nivel centro ocipital vuelve a aparecer otra nueva crisis a nivel de C3 central izquierdo o sea vemos que emigran de un hemisferio a otro y de un área diferente en los dos hemisferios a los dos meses este niño fue tratado con fenitovina endovenosa y a pesar del cual seguía con más o menos 20 crisis al día un artículo de unos colegas alemanes refería una mejora en tres pacientes con rufinamida en nuestro caso no tuvimos respuesta con rufinamida y también en ese momento otro trabajo en análisis of neurology refería en la posibilidad de mejora en un caso clínico que publicaban con tratamiento con quinidina a dosis entre 10 y 35 milagros por kilo en este caso no tuvimos tan poco respuesta como el caso de los colegas norteamericanos incluso tuvimos complicaciones porque la quinidina puede alargar el espacio del electrocadigrama el niño evolucionó hacia una cefalopatía grave con hipotonía y desconexión a los seis meses de vida continuaba con crisis clónicas multifocales pero ya no eran migratorias tenía unas 15 crisis al día más o menos eran muy breves de 5 a 10 segundos como mucho el eje ya no tenía patrón migratorio y constituía anomalías sepletiformes bilaterales y síncronas se tardó tratamiento con cannabidiol y dieta cetogénica que tampoco fue desafortunadamente efectivo esta es la resonancia a los tres meses que es totalmente normal a los 13 meses el chico tenía una encepatía grave tuvo una complicación no anemonía por aspiración las que se seguían frecuentes eran en ese momento a los 13 meses tónicas focales secundariamente generalizadas y el eje mostraba una actividad de salva supresión asimétrica el tratamiento con cannabidiol etopilamato y levetiracetán no obtuvo buena respuesta a los 10 años el niño tenía una encefalopatía grave tenía crisis tónicoversivas clónicas analizadas y mioclónicas no migratorias estaban parcialmente controladas con valproato y levetiracetán y el eje mostraba anomalías multifocales bueno la mutación en este gen que tenía este paciente el gen KCNT1 está situado en el brazo largo del cromosoma en el punto 34 y es un gen que se encarga de codificar canales de potasio activados por sodio mutaciones en este gen producen un aumento de corrientes de potasio a través del canal lo que induce hepletogénesis por tanto es una canalopatía que también se define una canalopatía de este gen han sido identificados múltiples mutaciones todas ellas de nuevo en este gen en niños con otras patologías por supuesto en epilesia con crisis migratorias pero también la epilesia del óvulo frontal nocturna autosómica dominante que es una entidad totalmente diferente a esta y desde luego menos grave la quinidina es un antagonista parcial de este canal siendo positivo en la mitad de los casos tratados en nuestro paciente desgraciadamente no tuvimos esa respuesta positiva que hubiésemos deseado este tipo de epilesia es una enfermedad rara es un tipo de epilesia rara nuestra experiencia solamente se limita a cinco casos suele empezar alrededor de los tres meses de vida entre el primer día de vida y los siete meses de vida nuestra experiencia es casi siempre en todos los casos es la primera semana las crisis se inician independientemente en múltiples regiones de ambos hemisferios con migración del lugar de inicio pero consecutivamente de la misma crisis o sea que migra tanto la semiología el aspecto exterior del crío la semiología como las actividades electroencefragográficas puedes tener junto con manifestaciones motóricas puedes mostrar manifestaciones autonómicas solas o combinados el cuadro muy típico es una dirección lateral de los ojos y de la cabeza con meoclonía de los ojos y de los párpados que se sigue de una crisis tónica o clónica unilateral de una extremidad con progresión hacia una tónica o clónica generalizada ambos lados del cerebro se afectan alternativamente las manifestaciones autonómicas son también bastante frecuentes y las crisis son cada vez más frecuentes una vez que inician y las crisis muchas veces son en series este cuadro fue descrito por el doctor Coppola en Italia y es un este momento es un un equipo que investiga muchísimo en este tipo de patología en este síndrome epilético bueno dentro del tratamiento como he dicho prácticamente los fármacos clásicos antipiléticos clásicos fracasan se han utilizado esteroides bromuro titracetogénica y bueno la rufinamide como he dicho hay casos en que ha ido bien dentro de la mutación de en pacientes con este con este cefalopatía epiléptica se ha encontrado esta mutación la KCNT1 en un caso en el año 2014 en dos casos positivos de cuatro de Barcia y colaboradores se encontraron de seis pacientes cuatro positivos sin embargo el grupo de Coppola en seis casos fueron de un grupo muy numeroso prácticamente todos los casos no encontró esta mutación en ninguno de sus pacientes y aparecieron en cambio otras mutaciones diferentes el tercer caso clínico corresponde a una cefalopatía medioclónica no progresiva bueno él es un varón sin atendentes personal ni familiar de interés que a los dos días de vida inicia un cuadro de crisis tónicas y mioclónicas generalizadas él era el primer hijo de padres sanos no consanguíneos el embarazo fue normal el parto a término el álvaro fue bueno 9 y 9 peso 2.900 gramos y fue dado de alta a las 48 horas del parto con la exposición neológica normal como he dicho pocas horas de estar en su domicilio empezó con crisis convulsivas como he dicho crisis tónicas y mioclónicas generalizadas el eje el día del ingreso mostraba una actividad epiletiforme de punta onda de expresión multifocal era asíncrona con estatus epilético referatario y no aparecía un trazado de salva supresión que es importante también decirlo para diferenciarlo de la epilesía mioclónica precoz el primer caso que hemos presentado la crisis mioclónica era en continuas no respondió ni a periodosina ni a epidosal fosfato ni a zolán etcétera todos los fármacos clásicos que están incluidos en los protocolos de crisis neonatales estudios metabólicos en plasma orina y líquido también fueron normales la resonancia magnética espectroscópica fue también normal este es el patrón eje intercrítico vemos como tiene una actividad de crisis de complejos punta onda que son independientes de un hemisferio a otro y a veces se generalizan tratado muy patológico esta es la resonancia a los 15 días de vida que fue también normal esta es la resonancia magnética espectroscópica que mostraba un patrón metabólico normal la evolución de las crisis mioclónicas se identificaron a lo largo del primer mes de vida entró en frecuentes estatus mioclónicos las crisis eran sobre todo muy frecuentes a nivel parperal bilateral nuevos protocolos tampoco fueron dieron resultados a los dos meses y medio sorprendentemente cesó las crisis el chico tenía una hipotonía al tener menos crisis ya sonreía un poquito los pulgares los mantenía incluidos y tenía un contacto visual intermitente bueno el eje sin embargo seguía con anomalías multifocales y de nuevo hay que señalar que no existía un patrón de salva su presión a los seis meses no tenía crisis mostraba una encefalopatía estática con una falta de desarrollo psicomotor una hipotonía generalizada evidente y la actividad cerejera epiletiforme multifocal continua se hizo también un estudio de mutaciones ya aparecía una mutación de nuevo en el terocegosis del gen KCNQ2 el estudio Sanger fue negativo normal o sea que no era una mutación de nuevo con estos datos clínicos y electroencefalográficos fue diagnosticado de falopatía epilética mioclónica no progresiva a los cuatro meses después de un periodo de dos meses sin crisis empezó a presentar una serie de espalmos epiléticos en flexión y en salvas el eje mostraba un trazado de isarrimia entonces con estos datos con los espalmos en flexión en salvas y con un trazado intercrítico de isarrimia fue diagnosticado de síndrome de West en este caso en concreto hubo muy buena respuesta a tratamiento con ACTH intramuscular la evolución entre los 9 y los 18 meses fue hacia una parálisis cerebral tetrapalético espástica no tenía crisis en ese momento estaba con tratamiento con topiramato vigabotrina y leve tiracetán y el eje mostraba anomalías multifocales este es el trazado de isarrimia a los cuatro meses estaba en vigilia es un trazado típico de isarrimia este niño cuando se dormía se tenía este trazado que se denomina isarrimia fragmentada de sueño es muy característico síndrome de West bueno pues todo el mundo yo creo que sabe lo que es es un es un es un es un convulsivas son de tipo se denomina espalmos epiléticos también espalmos infantiles son tónicas en flexión o en extensión a veces mistas y es muy característico y es obligatorio que sean en salvas para poder decir que estamos ante un síndrome de West porque pueden ser aisladas entonces no sería un síndrome de West el trazado es muy típico en vigilia es una isarrimia y en sueño es una isarrimia fragmentada este síndrome se inicia siempre antes del año de vida y los tenemos pues como siempre etología sintomática por una hipóxia perinatal por infección del sistema nervioso por malformaciones cerebrales criptogénicos o probablemente sintomáticos muchos de ellos son displasias difíciles de identificar en este periodo de la vida y por último tenemos casos idiopáticos debido a diversos tipos de mutaciones han descrito muchas mutaciones responsables del síndrome de West en resumen este 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 síndrome epilético en la sepulatía meliurónica no progresiva la etología puede ser también digamos sintomática por displasias trastornos de migración erros congénitos de metabolismo por trastornos genéticos por mutaciones las que están expuestas ahí siempre se inicia es el inicio precoz en este caso siempre es la primera semana de vida los casos publicados las crisis en tónicas breves mioclónicas agresivas oculares son muy frecuentes con frecuentes estados mioclónicos son refractarios al tratamiento desafortunadamente evolucionan siempre hacia una encefalopatía grave y el trazado EEG es un trazado con paroxismo espervoltado de punta onda generalizada pero nunca de salva su presión y la evolución hacia síndrome de hues es muy frecuente como ocurrió en nuestro paciente el caso 4 corresponde a un síndrome de motajara también denominado como encefalopatía epilética infantil precoz fue la primera denominación fue descrito por un colega japonés este paciente nuestro tenía 10 días de vida que ingresó por espamos epiléticos tónicos y en salvas que se inició 24 horas antes bueno los padres contaban que tenía unas contracciones masivas tónicas con flexión de hues pues muy precoz a los 10 días de vida se agrupaban a lo largo del día y eran cada vez más frecuentes también se observaba desde que empezó con estos espasmos un escaso contacto con el medio tenía dificultad para solucionar el biberón y estaba muy hipotónico el embarazo había sido normal había sido un crecimiento intraturino retardado pero sin más complicaciones se hizo una inocentesis que resultó normal el parto fue a las 41 semanas fue utócico pesó 2.400 gramos tuvo un distrés respiratorio y precisó oxígeno durante 6 horas los padres eran sanos no había consignidad la madre había tenido crisis febriles a los 9 meses de vida y una abuela y bisabuela materna habían tenido crisis en la infancia hasta la pubertad probablemente se trataba de una apelicidad holándica bueno la exploración tenía un periodo cefálico en el metritil 40 no había dismorfes aparentes mostraba una hipotonia con reflejos normales las personas metabólicas de nuevo todas normales la resonancia magnética cerebral normal y el trazado eje era una actividad continua de un patrón de salva supresión característico muy parecido al primer caso que hemos presentado con estas características clínicas de semilogía de espasmos en flexión en salvas y el trazado de salva supresión o de bar supresión fue diagnosticado el síndrome de Otajara correspondía a este síndrome electroclínico tampoco respondía a los fármacos clásicos de las unidades de lactantes pero sin embargo se respondió parcialmente con la CTH intramuscular el niño evolucionó una cefaloabatía grave con espasmos epiléticos asimétricos y aislados hasta los 4 meses este trazado de este paciente veis que es un trazado de salva supresión es muy parecido al primer caso el estudio genético se realizó a los 8 meses y mostró también en este caso una mutación sin sentido del gen STX BP1 actualmente el paciente tiene 18 meses y presenta una cefaloabatía estática grave con nulo contacto visual de taparese espástica precisa gastrotomía para poder alimentarse y tiene ocasionalmente digamos tiene varias frecuentes crisis focales breves y también mioclónicas herráticas y actualmente está con tratamiento con vigabatina y levetiracetán este gen el STXBP1 codifica la sintatina binding protein 1 esta proteína es esencial para la liberación de neurotransmisores de las vesículas sináticas está localizado en el brazo corto del cromosoma 9 en el punto 34 punto 11 y han sido identificados dentro de esta mutación múltiple de las cirugías neurológicas con encebalatías epiléticas como el OTAJAR como es en nuestro caso 21% con síndrome de West el 9% de síndrome de West muestra esta mutación con encebalatías epiléticas no sindrómicas que no podemos catalogar dentro de un síndrome electroclínico con retrasos del desarrollo encebalopatías pero sin crisis convulsivas contrastados extra piramidales a TAS y temblor y autismo por ejemplo que no tengan crisis también ha aparecido descrita esta mutación este es un poco el esquema de funcionamiento de esta de la proteína que modula esta mutación es que se encarga está ligada a la membrana de la sinapsis y se asocia a la vesícula sináptica para liberación de los neurotransmisores estas son las múltiples mutaciones que están descritas en este gen en nuestro caso era el que está señalado en amarillo pero veis que hay muchísimas mutaciones clínicamente estas se comportan muy parecido en el genio de Tajara también están escritos mutaciones está motivado por otras mutaciones la de este paciente es la de arriba pero por ejemplo están escritos mutaciones en el gen SLC2-5A22 en el PNK9 y en el ARX que son digamos que están localizados en puntos cromosómicos diferentes terminamos con el caso el último caso que corresponde a un síndrome de Dravet esta enceboleptica es la más frecuente de todas que hemos hablado hasta ahora es la más frecuente la que hay lógicamente más experiencia el caso que vaya a presentar corresponde a una niña de 13 meses que ingresó en nuestro hospital por un estatus de crisis crónicas generalizadas o sea un estatus convulsivo que duró 25 minutos de duración y coincidió con fiebre alta por un foco ORL tenía un catarro de vías altas llevaba rinorrea dos días antes los padres cuentan que estando dormida a las dos horas de observar que tenía fiebre alta presentó una crisis crónica que no cede a pesar de una dosis de estesolid los padres tenían en casa estesolid reptal los padres inmediatamente como no cede la crisis a los 10 minutos le aplicaron una segunda dosis y ya cedió la crisis espontáneamente porque no había llegado el tiempo de actuación de la deliazepam reptal fue ingresado lógicamente en cuidados intensivos por atrasarse de un estatus recibió o sinoterapia y tenía una placa de todas que tenía una neumonía por aspiración o sea que no sabemos si fue la causa de la fe seguramente a consecuencia en el contexto del estatus epilético y estuvo en cuidados intensivos dos días y luego fue trasladado ya a nuestra unidad era una niña con un embarazo y parto normal un peso adecuado el desarrollo tenía 13 meses como he dicho totalmente normal los antecedentes tenía una historia de crisis febriles a los 5 a los 6 a los 8 años y medio y a los 10 meses había tenido crisis como si era de breve duración y fueron diagnosticadas de crisis febriles simples porque eran de breve duración y generalizadas con buena recuperación la primera crisis coincidió con febrícula poco después de haberle puesto una vacunación la DTP se le había hecho dos electroencefalogramas que habían sido normales con lo cual pues su médico le diagnosticó de crisis febriles simples su padre tenía también crisis febriles en la infancia con lo cual el diagnóstico pues digamos tenía cierta lógica ya tras el segundo episodio de convulsiones ya se indicó un tratamiento profilático con diacepam rectal durante los episodios febriles para evitar que tuviese una tercera episodio posteriormente como tuvo el tercero ya se inició el tratamiento con valprolato sódico de Paquine el cual no impidió la repetición de dos episodios más uno de ellos prolongado focal en un hemicuerpo la exposición en el que era normal se recuperó perfectamente del estatus totalmente con antibióticos para su neumonía el eje fue normal la resonancia era totalmente normal y respondió bien como he dicho a la neumonía tanta crisis febril y no respuesta al valprolato sospechamos que se podía tratarse de un sínome de la vez y le pasamos la escala de Hattori los criterios de Hattori que esta niña tenía ocho puntos los criterios de Hattori luego lo veremos considera que la posibilidad de tratarse de un sínome de la vez cuando tiene más de seis o más de seis puntos esta niña tenía ocho así con la sospecha de sínome de la vez al valprolato que ya venía tomando le asociamos dosis baja de clobazán y ya le solicitamos un estudio genético el estudio genético una nueva crisis durante el sueño sin fiebre a los 17 meses el estudio genético tenía una variante patogénica de nuevo localizada en el SON21 del gen SCN1A N-terocegosis al valprolato asociamos digamos al tratamiento con clobazán y valprolato asociamos topiramato a los 20 meses presentó al despertar crisis repetidas en el lapso de 10 minutos de tipo espasmos en extensión con caída hacia atrás seguido de mioclonias de miembros superiores ya empezaba a tener crisis mioclónicas los niveles de valprolato eran suficientes tenía 68 y topiramato lo mismo o sea que no era cuestión de niveles bajos de antipelépticos el trazado encefalográfico ya mostraba una cierta lentificación basal y el lenguaje ya los padres estaban preocupados porque solamente emitía dos o tres palabras y no eran referenciales sin embargo tenía bastante buena comprensión a los tres años una nueva crisis estónico-clónica y mioclonias ocasionales con y sin fiebre ya tenía crisis ya muchas de ellas sin fiebre y ausencias complejas breves episodios de mirada perdida y mirada fija a los 4 o 5 años tuvo coincidido con el verano coincidido con un golpe de calor sabemos que el topiramato puede producir en un ambiente caluroso puede producir una hiposuduración por afectación bloqueado de las gángulas apocrinas y entonces hay que tener mucho cuidado porque hacen fiebre y golpes de calor también tenía crisis estónico-clónicas breves a febriles en brotes que no cedían con 10 de pan retal la evolución mostraba un relación en lenguaje unas dificultades de coordinación y comprensión tenía una conducta imperativa y tenía también la alteración del sueño le costaba mucho dormir y se despertaba esto mejoró con tratamiento específico con melatonina el eje ya mostraba afectación cerebral generalizada leve sin anomalías hiperitiformes a los 6-8 años mostraba ocasionalmente crisis en racismo clónicas nocturnas o al despertar y ocasionales cada mes o dos meses que respondían bien con bucolán con mirazolán por vía oral por vía yugal el eje mostraba anomalías hiperitiformes irregulares y difuses el desintrazado con descarga generalizada de complejo de punta y polipunta onda provocados con la estimulación luminosa intermitente el eje es muy específico en el síndrome de Dravet no es incluso puede ser normal en muchas ocasiones este electro corresponde a los 8 años de esta nena y tenía una actividad lenta con alguna descarga de ondas lentas canalizadas a los 8 años tuvo un repunto de crisis tónico-clónicas en vigilia de sueño participó en un ensayo con carnabidiol con epidolés y disminuyó el número de crisis entre 33 que tenía al mes a menos de 5 al mes o sea que los padres consideran que había sido un éxito todas las tenía en sueño de día tenía cierta sonolencia mejoró del lenguaje recibió también logopedia a los 9 años tenía menos crisis tenía una cada 3 a 5 meses eran nocturnas a febriles la niña fue en colegio especial tenía un retraso del lenguaje expresivo mostraba cierta tasa y torpeza motora leve y estaba pendiente últimamente la última revisión de participar en un ensayo con fefluramina que no fue posible incluirla debido a que estaba estaba recibiendo carnabidiol asociada al tratamiento este es el trazado a los 9 meses a los 9 años un trazado discretamente identificado pero sin anomalías epiléptiformes bueno el síndrome de Dravet es también muy conocido por la mayoría de nosotros es una cefalopatia epiléptica es una epilésia catastrófica que empieza siempre el primer año de vida con crisis febriles no hay antes epilépticos patólogos personales en estos pacientes hay una historia familiar de epilésia o de crisis febriles en un porcentaje 15-20% todas son epilésia idiopáticas hacia los 2 añitos entre los 2 y los 12 años hay una fase que denominamos catastrófica la primera fase se llama etapa febril a partir de los 12 años a partir de los 2 hasta los 12 se denomina etapa catastrófica porque hay numerosas crisis clónicas generalizadas focales ausencias mioclonías a veces pueden faltar las mioclonías en un grupo de pacientes se denomina sinometro a vez borderline muy típico la farmacoresistencia responde muy mal a los fármacos el eje al principio es normal y a partir de los 2 años de vida puede aparecer complejo de punta y polipunta onda generalizada es muy típica la fotosensibilidad el desarrollo psicomotor al principio es totalmente normal pero poco a poco vamos observando un lento declive en su desarrollo sobre todo en el lenguaje y en la marcha en la etnología bueno prácticamente 70% son debidos se ha encontrado en la mutación en el gen SC1A como en nuestro paciente este gen está actuado en el cromosoma 2 esta es una escala de Hattori es una escala que los neuropediatras todos conocemos es fácil de aplicar este grupo de médicos neuropediatras de Japón analizan dan una puntuación según las características si empieza antes o por debajo de los 7 meses se da un punto un riesgo un score de riesgo de 2 puntos si tiene más si ha tenido el paciente de más de 5 crisis se le da 3 puntos si ha tenido una hemiconvulsión se le da 3 puntos si son crisis focales un punto si son miocrónicas un punto si son crisis prolongadas 3 puntos y si tiene crisis inducidas por el agua caliente se le da 2 puntos o sea ellos sostienen en su revisión de muchísimos casos que tener más de 6 6 o más de 6 puntos es 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 índice de sospecha de alta sospecha de síndrome de la vez y aconsejan hacer el estudio de la mutación de mutaciones bueno esta es el gen que la mutación responsable del síndrome de la vez de esta niña que acabo de presentar que es una que codifica una proteína de 209 aminoácidos y 26 exones es un gen bastante complejo de analizar bastante costoso este gen forma parte de una sumidad alfa de un canal de sodio voltaje dependiente está localizado en el en el brazo largo del cromosoma 2 y ha sido identificado esta misma mutación en este gen en otras enfermedades epilépticas y en otras enfermedades totalmente diferentes por ejemplo en la epilepsia focal migratoria como el segundo de nuestros casos en la migraña mipléjica familiar en el jeves que es la epilepsia generalizada con crisis ferviles plus en el síndrome de dravet y de ellos la mayor parte son mutaciones sin sentido dentro de dravet es un poco el esquema del canal es el canal de sodio desplegado y vemos donde hay diferentes mutaciones sin sentido y otro tipo de mutaciones bueno hay otros muchos canales el sc1a está como he dicho situado en el cromosoma 2 en esa puntuación en el punto 24 muy cerca de él están otros canales de potasio el 3a el 2a el 9a que no producen digamos sintomatología epiléptica y hay otros numerosos canales de potasio situados como veis en diferentes cromosomas en el 3 en el 11 en el 12 el 17 etc bueno la historia genética de síndrome de dravet se la debemos a un grupo de colegas de Lobaina encabezado por el doctor Claes que encontraron en 7 pacientes que tenían clínicamente tenían los criterios de síndrome de dravet lo que entonces se llamaba epilisía melocrónica grave de la infancia pues le aplicaron se hizo estudio con este kit que tenían de este gen y vieron que los 7 los 7 tenían una mutación en este gen 4 eran mutaciones friend shift 1 non sense una mutación splite donor y por último una mutación missense pues aquí está este trabajo por lo menos para mí representa un enorme avance porque hasta ese momento no sabíamos lo que era síndrome de dravet nos volvíamos locos pensando que podía ser una cena autoinmune porque siempre con fiebre la fiebre rodeada y gracias a este trabajo publicado en el 2001 pues logramos identificar perfectamente y evitar hacer muchos más estudios hacer pruebas y sobre todo evitar tratamientos innecesarios y a veces peligrosos bueno esto vamos a pasarlo rápidamente bueno hay una revisión muy reciente de la autora Steele en Glasgow han identificado han hecho una revisión bibliográfica de las mutaciones que existen en síndrome de dravet como veis pues hay la mayor parte de los casos corresponden al gen SCN1A pero hay otras muchas mutaciones digamos descritas con sintomatología clínica de dravet tanto de canales de canales de canales de sodio que los tenemos en color rojo de canales de de potasio y por último canales de cloro o sea que aunque el SC1A es el más prevalente si nos sale negativo en cualquier estudio que sospechemos clínicamente y salga negativo hay que investigar otras muchas mutaciones en otros canales como resumen de estos cinco casos clínicos podemos decir que bueno pues vemos que tienen diferentes mutaciones dos coinciden el KCNQ2 corresponde a encebulotía medicrónica precoz y a encebulotía medicrónica no progresiva con evolución de síndrome de hues los otros ya son diferentes bueno hay otros muchos genes no solamente elegido de nuestra para la comunicación casos clínicos que teníamos de estudio reciente pero hay muchísimos digamos genes también mutados mutaciones en otros muchos en otros muchos genes hay un cuadro clínico muy parecido que aparece solamente en niñas y es una mutación en el gen PCDH19 también terminado por la catarina 19 produce un cuadro clínico más suave más leve que el síndrome de Dravez y solamente niñas porque esta mutación está localizada en el brazo largo del cromosoma X por tanto solamente la pueden presentar las niñas hay muchísimos genes implicados aquí están listados estos son interminables estos son quizás los más frecuentes en nuestro hospital tenemos la suerte de disponer del Instituto de Genética Médica y Molecular que recientemente ha diseñado un panel de epilesía el 6.0 que abarca 463 genes esto está empezando y en el futuro creo que esto va a cambiar radicalmente ¿por qué una mutación puede producir una enfermedad epiléptica? lo que sea bueno pues prácticamente porque estas mutaciones intervienen en la formación de la sinapsis la sinatogénesis intervienen también en la poda de la sinapsis en el pronin intervienen también en la migración y diferenciación de las neuronas intervienen también en las mutaciones en la síntesis y liberación de neurotransmisores en la formación de estructuras celulares y por último en la función de los receptores y transportadores de membrana todos estos trastornos sin duda van a producir una encefalopatía y nos va a producir una epilesía pues en muchas ocasiones casi siempre fármaco resistente bueno los genes están situados en diferentes partes del sistema nervioso de la zona nerviosa pueden estar afectuados en el cuerpo neuronal pues algunos de ellos están también en el como ejemplo el SC1A en el axón otros están en la membrana presináptica y otros grupos numerosos también en la membrana posináptica ¿qué podemos decir de la genética? aunque la doctora va a ser más más explícita en estos temas ¿qué podemos decir? pues en todos los pacientes que sospechamos una encefalopatía epilética haya dos positivos encontramos en un 20-30% pero hace pocos años era un 5% ahora estamos en 20-30% estoy seguro que en el futuro encontraremos más alteraciones la mayor parte son de nuevo de nueva aparición o sea por tanto no son heredadas por parte de los padres no transmiten la enfermedad es importante estas mutaciones codifican no solo canales iónicos de sodio de cloro de potasio sino también proteínas involucradas en la migración liberación de vesículas sinápticas y formación de redes como hemos visto en la anterior diapositiva la sintoma anteloclínica es totalmente diferente porque veis que la misma mutación puede producir una epilésia con crisis migratorias o un síndrome otajara o sea que todavía estamos en un momento de determinar que mutación corresponde clínicamente con un síndrome epiléptico bueno un resultado positivo en un paciente con una epilésia catastrófica bueno pues es fundamental hacer el estudio y si nos sale positivo ya nos confirma el diagnóstico de esa enfermedad que hasta ese momento estamos locos investigando las causas el motivo nos da también un pronóstico si podemos catalogar dentro de un síndrome electroclínico podemos dar un consejo genético a los padres que siempre están rondando en su cabeza la posibilidad de que sea el trastorno hereditario si tienen hijos otros hijos o futuros hijos en ese momento podemos dar por finalizado el proceso de diagnóstico no es necesario hacer más pruebas con lo cual la ansiedad de los padres se aplaca totalmente y también la de los médicos que estamos muchas veces agobiados por tratar de determinar el origen del trastorno del chico y luego pues redefine también el tratamiento sabemos que con ciertas mutaciones no es posible utilizar fármacos por ejemplo una mutación en el CEC1A pues están desaconsejados los fármacos antipilíticos de tipo gabaérgico por ejemplo también es importante también desde luego estudiar siempre a los padres no solamente al hijo y al padre bueno implicaciones terapéuticas como he dicho efectivamente hay algunos genes que digamos que se han publicado casos con éxito positivo por ejemplo en el caso de la como he dicho del CEC1A hay que evitar los gabaérgicos la fenitoína por ejemplo la lamotrigina en el PRRT2 se ha publicado que la calanacepina puede ir bien en otros la dieta cetogénica en otros el inositol la peridosina el peridosal fosfato etcétera así que en eso estamos en este momento bueno para terminar ya podemos decir que el tratamiento de estas de estas enfermedades epilépticas de estas especiales catastróficas es siempre multidisciplinar el pediatra tiene un papel capital para manejar a estos niños controlarlos coordinar los estudios coordinar los tratamientos el neuropediatra lo mismo con mayor intensidad quizás el genetista debe estar implicado siempre el neurólogo de adultos cuando estos pacientes ya pasen a una edad ya mayor cuando son mayores y sus médicos de cabecera por supuesto como conclusiones podemos decir que las enceplorias epiléticas constituyen un grupo de epilepsias generalmente graves el avance de la genética ha contribuido en estos años a la comprensión de muchas epilepsias que están totalmente oscuras desconocidas el paradigma ha sido el síndrome de Dravet la etilogía criptogénica por tanto es cada vez más frecuente casos que pensamos que era criptogénico ahora en realidad al aparecer la mutación positiva ya podemos decir que no es criptogénico que no es oculto sino que es genético que es ideopático la relación entre la alteración genética y la expresión fenotípica es todavía complicada es complicada estamos empezando ahora a poder comprender un poco las implicaciones evolutivas de estos chicos y desde luego el sector tecnológico en los próximos años va a ser la secuenciación del genoma que va a permitir estudiar formas mono y poligénicas y ayer cuando estaba dando el último repaso a esta charla pues me asomé a la ventana y me di cuenta de que puse un ejemplo que bueno este es un árbol creado en el jardín le hice una fotografía y me di cuenta que esta fotografía en el estudio de los trastornos genéticos pues esto estamos en los pues el 2001 como el doctor el fávero que hizo la primera descripción de la mutación en el síndrome de Dravet 2001 pero poco a poco el 2000 vamos aproximando el 2010 estamos ya conociendo mucho más síndromes más implicaciones el 2020 seguramente pues próximos años la próxima década vamos a conocer todavía en más profundidad todos los aspectos genéticos y las implicaciones clínicas los tratamientos que están apareciendo y que seguramente van a aparecer y por último ya estoy seguro que en la próxima década vamos a encontrar solución a muchos de los problemas que afectan a nuestros niños y nada muchísimas gracias a todos gracias aplausos aplausos Gracias.